Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Genshin Impact. Y bueno, vamos a encontrar un poco con la guía de personajes, que bueno, es esa idea que tiene que avanzar poquito a poquito. Y bueno, a veces me cuenta un poco ver qué personajes hay después. Pero bueno, en esta ocasión vamos a ver a un personaje de los iniciales. Ya para por fin terminar un poquito con el tema de los personajes iniciales del juego. Los personajes que te llegaron primero en este juego, que vienen siendo Kaeya, Elvisa Amber y el viajero Nemo. Bueno, pues ya con eso terminaríamos sus respectivas guías. Y ya podremos un poco pues seguir con los personajes que ya consigues después en el podcast. Primero se me hace un poco importante que tú puedas de alguna manera tener ya completos los personajes iniciales. Y ya que puedas jugar con ellos eficazmente y no tengas tantos problemas en invertirlos. Y bueno, esto aplica para casi cualquier personaje. Entonces pues vamos allá, que esta guía pues hay que comenzarla pronto. Y bueno, el personaje de hoy va a ser Kaeya, el último personaje inicial que nos falta. Y es un personaje muy interesante y bastante, bastante poderoso. Y yo creo que de los cuatro iniciales que nos dan, es el mejor y el más versátil. A mí me gusta más Lisa de los cuatro, pero bueno, objetivamente Kaeya es el mejor. Y bueno, como siempre vamos a empezar por sus talentos y todo eso. Y bueno, vamos allá. Procesar Kaeya es un personaje de crío con espada. Es el primero que tienes que saber, usa una espada y es un personaje de daño crío. Y ya está, eso es lo que hace Kaeya. Y bueno, vamos a empezar por sus talentos y empezamos por unos ataques normales. Que vienen siendo pues una serie de golpes con su espada de estos grados. Hace esta serie de golpes con su gran estocada y este es su cargado, ¿no? Un ataque en cruz. Que, bueno, hace un tema interesante, ¿no? Ahora sí que de Kaeya lo que te importa es este, hacer este combito, ¿no? O sea, golpear con normales y con una estocada hacia enfrente, hace su cargado. Y ya está, eso es lo que hace Kaeya. No tiene mayor historia. Es un personaje un tanto elegante y bastante fluido a la hora de jugar, ¿no? Como usa espada ligera, obviamente recuerda que es un personaje un tanto ágil, ¿ok? Estos normales tienen mayor chiste, no tienen nada en especial. Entonces, pues bueno, pues ahí están, ¿no? Pasamos a la habilidad elemental que se llama Ráfaga Gélida. Que inflige daño a los enemigos frente a Kaeya. ¿Ok? Esto es lo que hace. Es que Kaeya hace esto. ¡Pam! Y ya está. Es lo que hace. No hay mayor historia. Simplemente hace esto cada vez enfrente que hace daño, creo. No subestimes esta habilidad. Hace bastante, bastante daño. Está un poco OPE en mi opinión. Puesto que, bueno, facilita muchísimo, muchísimo ciertas cosas, ¿ok? Entonces, digamos que golpea muchos enemigos para empezar. No se atoran los enemigos que tienes enfrente. Sino que si tengo 5 enfrente y a los 5 le doy, pues a los 5 les hago daño sin ningún problema, ¿no? Es una realidad bastante dañina. Que de hecho, cuando ya haces derretidos y todo eso, hace bastante daño, ¿no? Lo cual ya nos va abriendo posibilidades a ver de qué es capaz nuestro querido Kaeya. Pero es una realidad elemental muy simple que, pues, no tiene muy chiste, ¿no? Y ya está. No tiene complicaciones, no tiene nada en especial, nada secreto. Entonces, pues, ya está, ¿no? La ulti de Kaeya es lo más sencillo del triuniverso, ¿no? Simplemente el Neokaiya hace desactivar esto y salen estos carámbanos. Estos carámbanos golpean los enemigos que tienes cerca. Tu postato elemental, golpear. Y los carámbanos van a estar golpeando enemigos, ¿no? Y ya está. Eso es lo que hacen la ulti de Kaeya. No tiene mayor historia. Es súper sencillo de usar. Y, pues, ya está. Simplemente es daño, ¿no? Tiene nada en especial, no causa debuffos, no causa nada. Simplemente está ahí. Y ya está. Como puedes ver, estamos viendo súper rápido esto porque Kaeya es un personaje ultra mega simple. No es como Lisa, que tenías que ver las cargas y todo eso. La viajera de Nemo, que los cambios de elemento y todo eso. Jalar enemigos. No es como Amber, que tienes que buscar maneras de que tal vez funcione. No, Kaeya es... Úsame y ya está, ¿ok? O sea, Kaeya es literal... Sabes que esto hace daño y sabes que esto hace daño. Y ya está. Lo demás realmente no importa. Y bueno. El primer atento pasivo de Kaeya se llama Espada de Sangre Fría. Y hace que al atacar a un enemigo con golpe de escarcha, Kaeya recupera su vida a una cantidad equivalente al 15% de su ataque. ¿Ok? Simplemente uso esto. Y si golpeo a gente, Kaeya se cura. Y ya está. Un personaje que se cura a sí mismo no es una curación tan magnífica. Pasa un poco lo que pasaba con la viajera Nemo. ¿Te acuerdas? La viajera Nemo te dije que ella se cura usando el elemental. Bueno, que ella es lo mismo, solo que la curación de Kaeya es más constante y yo creo que más útil inclusive. Y ya está. No hay media historia de este talento pasivo. Del segundo talento pasivo, cuando golpe de escarcha congela a un enemigo, el equipo congelado va a dejar a caer partículas elementales adicionales. Cada golpe dará un máximo de dos partículas elementales adicionales. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Los enemigos están afectados por ídol. Imagínate que tienes a cuatro enemigos bajados. Les tiras esto. Y los congelas. ¿Ok? Porque la guarda de congelar es agua con crío. Y lo que va a ocurrir es que cuando tú los congeles, los enemigos dejarán caer partículas elementales. ¿Ok? Entonces, puedes recibir de una a dos partículas elementales por enemigo. Lo que hace que Kaeya recupera su ulti bastante rápido porque genera mucha ulti congelando gente. Entonces, pues ya está. Es una habilidad que te recupera ulti. Y ya. No tiene media historia. Su talento de campo es que reduce un 90% el coste de aguante al correr. ¿Ok? Esto nos acumula con otros talentos similares. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar rápidamente a las constelaciones de Kaeya. Y bueno, la primera constelación es excelente ya que tu probabilidad crítica de tu ataque normal y cargado aumenta en un 15% contra enemigos afectados por crío. Esto significa, tengo un enemigo aquí enfrente, le metes crío. No tienes que congelarlo, no tienes que congelarlo ni nada, simplemente con que le metas crío y que tenga el símbolo de crío en la cabeza. Cuando Kaeya lo golpee, ya tiene más probabilidad crítica contra él usando solo ataques normales y cargados. O sea, la ulti y la elemental no tienen esa probabilidad, solo los normales y los cargados. Lo que facilita mucho el daño de Kaeya. Una constelación muy interesante y muy útil. La segunda constelación hace que al derrotar enemigos con Valtz Gélido, aumenta su duración 2.5 segundos hasta un máximo de 15. ¿Qué ocurre? Tiras la ulti de Kaeya y si matas a un enemigo con ella activa, aumentas el tiempo de la ulti 2.5 segundos hasta un máximo de 15 segundos. O sea que puedes activar la habilidad. Este, pues bueno, divides 15 entre 2.5 y ya está. Creo que son 6 enemigos. 6 por 2, 12. 6 por... Sí, más o menos 6 enemigos, le calculo yo, algo así. Y pues ya está, con eso aumentas la absorción de la ulti de Kaeya y ya está. La tercera te da 3 puntos a la vida elemental. La cuarta constelación, cuando la vida de Kaeya cae por debajo del 20%, genera un escudo de que absorbe daño igual al 30% de su vida máxima por 20 segundos. Y el escudo tiene un efecto de absorción de 50% contra Krio. Lo que hace esto es que Kaeya tiene lo que se llama Sustain, lo cual significa que Kaeya puede aguantar golpes. Cuando le quiten cierta cantidad de vida, Kaeya va a poner un escudo que va a reflejar un poco de ese daño en base a su vida máxima. Pero como no buildeas a Kaeya vida, si no ataque, entonces pues como que... Está bien que esté ahí, pero tampoco es la gran cosa, ¿ok? Pero aún así, se agradece que exista y es una constelación que te da un poquito más de defensa y que te ayuda a mantener a Kaeya vivo más tiempo. La quinta constelación te aguanta 3 niveles la ulti. Y la sexta lo que hace es que Vals Helido produce 4 carábanos en lugar de 3. Y regenera 15 puntos de energía elemental cuando se lanza. O sea, yo tiro la ulti de Kaeya, recupero 15 puntos de energía elemental y aparte en lugar de tener 3 carábanos, tengo 4. Y ya está, no tiene mayor historia. Bueno, cabe decir que recuerda que Vals Helido dura 8 segundos más los 15 segundos que puedes prolongar por la constelación. Y bueno, pide 60 puntos de energía elemental, ya tienes 15 menos por la sexta constelación. Entonces ahora te pide nada más 45 puntos de energía elemental, ¿ok? Y pues ya está, eso es lo que deberías saber de Kaeya y sus talentos y sus constelaciones no tienen mayor historia. Y como puedes dar la parte teórica de Kaeya, es lo más sencillo del mundo. Yo me atrevo a decir que es el personaje más fácil de todo el juego, ¿ok? O sea, no te complicas la vida con él, simplemente existe para que pegue y se haga daño. Un personaje muy cómodo de usar. Y bueno, vamos a lo que seguramente ya te importa, que es la build. Cómo vas a equipar a tu Kaeya para que pegue como camión, ¿ok? Bueno, vamos a ver un poquito las armas que le quedan bien a Kaeya. Y la verdad es que tiene muchas opciones, otra vez, Kaeya siempre tiene muchas opciones por algún motivo. Y va a depender de cómo lo juegues, qué arma le vas a poner, ¿ok? Y bueno, vamos a ignorar esto y esto descaradamente. Y la primera opción que te recomiendo es la hoja fría. La hoja fría lo que hace es que aumenta el daño contra enemigos afectados por hidro o crío. Excelente para una build permafrost, ¿ok? Entonces, pum, buena espada. Espada al alba, por el simple tema de que te haga crítico de estadística secundaria. Y que te aumenta la probabilidad cuando tienes más de cierta vida, es excelente espada. Incluso en early, en postgame, ¿ok? Está para el abismo, es una espada excelente. Todo lo demás, bueno, la hoja de filetear porque te da ataque puro y duro. Y las demás espadas, pues, son un poco una porquería. Entonces, no te sirven de nada. Creo que esa te recarga energía y te da... Eh... Defensa, me parece. No sé, igual son una basura. Entonces, meh, no les tomo atención. Cuatro estrellas. Espada de Favonius. Pues, meh, si quieres cargar su ulti más rápido. O sea, yo no se la pondría, pero, pues, puede ser, puede ser. Es útil para Calla Support porque, bueno, recuperas la ulti y la ulti es lo que necesitas. Entonces, puede llegar a ser si es Calla Support. Pero a DPS no me la llevaría. Flauta. Calla DPS y se acabó. Por ataque, por simple tema de ataque puro y duro. Espada de sacrificio. No. Yo no se la pondría, pero se me hace un poco mejor que el Espada de Favonius en ese aspecto. Aunque, bueno, lo usarías para exactamente lo mismo. Espada real. Por simple tema de ataque puro y duro puede llegar a ser. La probabilidad crítica es inconsistente. Pero si lo juegas a Pernafrost puede llegar a ser por el simple tema de ataque puro y duro. Y ya está. Rugido de León. No. Porque, bueno, no le pegas a nadie afectado por Electro ni a nadie afectado por... O bueno, puede ser si juegas a Caella a daño físico, eh. O sea, que te llevas a Caella y tengas a tu personaje Electro metiendo Electro constantemente. Pues va a estar afectado por Electro. Entonces, puede funcionar, eh. Puede funcionar. Puede llegar a ser. Lo admito. Igual, lo mismo que la Rugido de León. Solo que esta se enfoca meramente a daño físico, ¿ok? Si juegas a daño físico, esa espada es bastante buena. Espina de Hierro. Si juegas a Caella derretidos, puede ser. Peñalazgo Oscuro. Te equilibra crítico. Eso te va a hacer y te sobra. Espada Negra. Te da probabilidad crítica. Solo por eso te va a hacer y te sobra para que funcione. Espada del Descenso. Realmente pienso que es un arma que solo le sirve al viajero, la verdad. Así que no la recomendaría para Caella. Deseo Pozoñoso. Esta cosa es una maldita maravilla. O sea, a pesar de que te recarga de energía, es bastante versátil y puede fusionarle a mucha gente. Entonces, sí. Puede fusionarle a Caella perfectamente. Eh. Destello en la Oscuridad. Puede llegar a ser por simple tema de ataque puro y duro. Espada Nemona. Que es yo la que uso. Funciona por simple tema de ataque puro y duro. Eh. Uso de... ¿Cómo se llama? De Sinabrio. No. Ni lo pienses. Esa espada es una porquería a nivel supremo que solo sirve para Albedo. Y ya está. ¿Ok? Es fácil la peor arma de evento que nos han dado. A menos que la usa Albedo. Si la usa Albedo es Goth. ¿Ok? Es de las mejores armas del juego para Albedo. Pero para nadie más, la verdad. Esa estadística de defensa en segunda no sirve para absolutamente nada. ¿Ok? Y pues bueno. Bueno. Solo para Albedo. Ja. Y bueno. Vamos a ver este... Armas de 5 estrellas. Y la verdad es que todo le queda. A laquila Favonia. Puede daño físico. Por simple tema de ataque puro y duro. La ojo fila celestial. Por simple tema de ataque puro y duro. La rompe montañas. Te da probabilidad crítica. El cortador de Jade. Muy interesante. Y esta no le sirve porque te da maestra elemental. ¿Ok? El juramento de libertad. La maestra elemental. Es la reserva para muy pocos personajes. La verdad. De las peores 5 estrellas también del juego. En mi opinión. A menos que los personajes que juegan maestra elemental. Como la viajera Nemo. Kazuha. O... No sé. O bueno. Fíjate que puede llegar a ser. Si juegas a Calle de Retidos. Capida opinión. Si juegas a Calle de Retidos. Puede llegar a ser Star. Y ya sabes. Ataque puro y duro. Solo por eso ya funciona. Reflejo a las tinieblas. La mejor espada del juego. Así que. Bueno. Obviamente le sirve a Calle. Te da daño elemental y daño crítico. Entonces. Equilibrio. Que te puedo decir. Y pues bueno. Ya viste las armas de Calle. Ya que como puedes ver. Son lo más sencillo del mundo. Pasamos ahora a lo más. Más curioso. Que son sus artefactos. Los artefactos para Calle. Van a depender de los 3 posibles roles. Que puede tener un equipo. Calle puede ser un support de crío. Puede ser un DPS. A Pernafrost. O puede ser un DPS. A daño físico. El que tú quieras. Las 3 funcionan. Yo te recomiendo la Pernafrost. Y de hecho. Vamos a empezar por esa build. La build Pernafrost de Calle. Se compone de 4 piezas. De Nómada del Invierno. ¿Por qué? Porque 2 piezas. Te dan daño crío. Excelente para la Pernafrost. Y 4 piezas. Te aumentan un 20%. La probabilidad crítica. Contra enemigos afectados por crío. Si el enemigo está congelado. Tienes un 20% más de probabilidad crítica. ¿Ok? Entonces. En una build Pernafrost. Lo que tú vas a necesitar. Es congelar enemigos. Para que ya tengas el 40% de probabilidad crítica. Más. Los 5% que tienen los personajes de default de probabilidad crítica. Más. Ya sea un arma que tiene probabilidad crítica. O bien. Este. La consonancia crío. Que te aumenta la. Y vamos a verlo rápidamente. La consonancia crío. Lo que hace. Es que te aumenta la probabilidad crítica. Contra enemigos afectados por crío. O congelados. Entonces con eso. Ya tienes 60% de probabilidad crítica. Sin nada de artefactos. ¿Ok? ¿Quieres hacerla cuenta otra vez? Te la repito. 5% vas a ver los personajes. Más 40% del set de Nómada del Invierno. Cuando están congelados. Más. 15% de la consonancia de crío. Si es que la tienes claro. Más. Si llegas a tenerla. La constelación de Kaella. La 1. 15% de los datos por crío. Entonces tú puedes tener. Una maravillosa probabilidad crítica. Del 75% con Kaella. Sin. Sin tener nada de probabilidad en tus artefactos. Con esto intuyes que obviamente Kaella. Se juega a meramente crítico en Pernafrost. Y es lo que vas a hacer con esta build. Para esta build lo que vas a hacer es impulsar todo al daño crítico. Sin preocuparte por la probabilidad. Entonces. Pues bueno. 4 piezas estarán esa probabilidad que te acá necesitas. Y van a hacer que Kaella sea mucho más rentable. En ese aspecto. ¿Ok? Una composición muy interesante. Muy. Muy OP. La build Pernafrost es demasiado OP. Y te recomiendo mucho que la hagas. Kaella es fácil. El mejor personaje para esto. Después de Kamisatoyak. Obvio. Y puede que Ganju. Pero Kaella es más divertido que Ganju. Porque bueno. Todo es más divertido que Ganju. Hay que decirlo. Y no pasa nada. Entonces bueno. Esa es la primera build que te recomiendo de Kaella. La build a Pernafrost. La segunda va a ser la build de pese a daño físico. Y para eso tienes de 2. ¿Ok? ¿Sí de 2? Es que me lo estoy pensando. Porque estaba pensando que para Kaella a daño físico. Puede llegar a funcionar. Llamas albinas. Pero es que esto dura 7 segundos. A ver. Va a depender de una cosa. Si te lo recomiendo o no. A 4 de llamas albinas. Y es ver cuánto tiene esto. Ah. Olvídalo. Sí puede funcionar. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? ¿Con llamas albinas? ¿O bien? Este. Con 2 y 2 piezas de cabeza en el área. Y 2 llamas albinas. Si te llevas llamas albinas. Puede llegar a funcionar por. Bueno. Acabamos de ver el elemental de Kaella. Que te da 6 segundos de cooldown. Y esta maravilla dice. Que cada 7 segundos. Este. Aumenta tu ataque por 7 segundos. ¿No? Entonces digamos que. Tú. Como tiras el elemental. Antes de 7 segundos. Puedes acumular las 2 cargas de estabilidad. Y aumentar tu ataque. ¿No? Esto va a hacer que. Afortunadamente. Kaella tenga mucho daño físico. Y puede llegar a funcionar. ¿No? Si quieres algo más constante. Llévate 2 piezas de llamas albinas. Y llévate 2 piezas de caballería sanguinaria. Que no encuentro. Aquí están. Ya que. 2 piezas de sanguinaria. Te dan 25% de daño físico. Y 2 piezas de llamas albinas. Te dan 25% de daño físico. Tienes 50% de daño físico estable. Y ya está. Con eso haces una vida de daño físico en Kaella. Sin ningún problema. Cabe decir que Kaella a daño físico puede llegar a funcionar. Pero no es lo que yo más te recomiendo. No es para nada mejor que la permafrost. Pero si quieres intentarlo. No hay ningún problema. Funciona bien. La tercera es la build de derretidos inversos. Consiste en Kaella haciendo derretidos constantemente. Para eso necesitarás 2 piezas de nómada del invierno. Y 2 piezas del gladiador. O 2 piezas de la reminiscencia. Que te dan 18% de ataque ambos conjuntos. 2 del gladiador. 18% de ataque. 2 de reminiscencia. 18% de ataque. Y pues ya está. Esa es la build de derretidos inversos. Simplemente llevas eso. Y ya está. Y bueno. Cuarta build de Kaella. Es la build híbrido físico. Híbrido elemental físico. Para esto es obligatorio que tu arma sea o la Aquila Favonia. O la Prototipo Rencor. ¿Por qué? Porque la Aquila Favonia te da daño físico de estadística secundaria. Y el Prototipo Rencor también te da daño físico de estadística secundaria. Y eso es lo que tú estás buscando. Entonces. Si no tienes armas. No puedes hacer la build híbrida. ¿Ok? No puedes. ¿Por qué? Porque no equilibrarías el daño físico. Para esta build te vas a llevar 2 piezas de nómada del invierno. Y 2 piezas de caballar sanguinaria. O 2 piezas de llamas albinas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno. Vamos a hacer cuentas. 2 piezas de nómada del invierno te darán 15% de daño crío. 2 piezas de caballar sanguinaria o llamas albinas. Te darán 25% de daño físico. En este caso. Tu copa sería de daño crío. Para compensar el daño crío. Más el 15 crío que tenemos aquí. Y el daño físico. Tendrías el daño físico de 2 piezas. Más el daño físico que te dé tu arma. Por eso tiene que ser la Aquila Favonia. O tiene que ser el Prototipo Rencor. Con él tendrás un buen equilibrado de daño crío. Y un buen equilibrado de daño físico. Siendo que Ayet serviría para ambos casos. Haciendo un personaje versátil. Esta build es muy interesante. Muy divertida. Y funciona en muchísimas circunstancias. Y es un poco más universal que las demás. Puesto que por ejemplo. La pernafrost. Tiene el problema de que no todos los enemigos se pueden congelar. Sobre todo los jefes. Entonces no es una build ADPS. No es una build de daño. Entonces tenemos un problema allí. Tendrías que verte forzado a ponerle probabilidad crítica. Para en caso de que no estén congelados. Aprovecharla. Pero de ahí afuera. Pues bueno. Poco puedes hacer al respecto. Entonces. Pues ahí está. Ese es el problema del pernafrost. Pero bueno. En resumen tienes esas builds. La pernafrost. La build de daño físico. Que tiene sus dos variantes. La build de artidos inversos. Y la build híbrido físico crío. ¿Ok? Que justamente son las. Bueno. Builds que puede tener justamente Eula. ¿No? Y bueno. Ya. Viendo que necesitas. Que te vas a buscar en las piezas. Pues es que va a depender de que build agarres. Si te vas a agarrar nómada del invierno. Vas a necesitar ponerte. Vida en la flor. No tienes de otra. Ataque en la pluma. No tienes de otra. Ataque en el reloj. No tienes de otra. No le pongas nada que no se ataque. Aquí. Bono de daño crío. No lo piezas dos veces. Y en la corona vas a ponerte daño crítico. Si o si. No te pongas probabilidad. ¿Por qué? Porque el nómada del invierno. Se va a encargar de que tengas esa probabilidad crítica. Entonces aquí solo necesitas tener crítico. ¿Ok? Y ya está. Para la build. Daño físico. Buscarías tener. Vida en la flor. No tienes de otra. Ataque en la pluma. No tienes de otra. Ataque en el reloj. No tienes de otra. Bono de daño físico en la copa. Y probabilidad de daño crítico. Según lo necesites en la corona. Para la build. De retidos inversos. Necesitarías vida en la flor. Ataque en la pluma. Ataque en el reloj. Bono de daño. Crío. No, espera. ¿Qué te puedo decir? Sí. Bono de daño crío. Para la build de retidos inversos. Y aquí vas a necesitar. Probable de daño crítico. Según lo necesites. Y para la build híbrida. Ya te lo dije. Necesitarás vida en la flor. Ataque en la pluma. Ataque en el reloj. Bono de daño crío. En la copa. Y probabilidad de daño crítico. Según lo necesites. Aquí tiene que ser copa de daño crío. Porque el daño físico. Lo vas a conseguir con el arma. Y con las dos piezas de caviar sanguinaria. O llamas albinas. No lo olvides. Eso es importantísimo. En las builds híbridas. Tu copa tiene que ser del daño elemental. Y tu arma tiene que darte el daño físico. Si no. No es híbrida. Y no funciona. ¿Ok? Te lo repito. Por si no te quedó claro. ¿Ok? Y esas son las vías que puede tener Kaella. Es muy interesante. Ah. Cabe decir que si juegas a Kaella Support. Lo que yo me recomiendo también. Es la build a derretidos inversos. ¿Ok? Dos de normal invierno. Dos de gladio reminiscencia. Y ya está. No lo dije. Pero bueno. Pues ahí está. Es la que me recomiendo a Kaella Support. ¿Ok? Y bueno. Vamos a ver equipos con Kaellita. Para sus diferentes roles. ¿No? Y bueno. Vamos a empezar por la build al pernafrost. Para la build pernafrost. Te puedes llevar justo lo que estás viendo. Kaella. Que va a ser tu DPS de daño pernafrost. A daño crío. Chongyun. Que te va a permitir hacer daño crío. Crío a los enemigos. Y Bárbara. Pues que los mojeros congela. ¿No? Si no quieres a Bárbara. Te puedes llevar perfectamente a Shinkyu. Y si tienes a Kokomi. Llévate a Kokomi. Porque Kokomi es dios en pernafrost. ¿Ok? Kokomi es la reina del pernafrost. Y la razón por la que nuestras vidas tienen sentido. Entonces. Kokomi. Aquí sí. 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 ¿Ok? Mejor que Shinkyu. Mejor que Bárbara. Mejor que Mona. Mejor que cualquier hidro. Ah. Por cierto. Te puedes llevar a Mona aquí si quieres. ¿Ok? Pero bueno. Kokomi es la mejor opción. Porque no solo te moja muy bien enemigos. Sino que aparte te cura. Entonces. Kokomi es la mejor opción aquí. Pero Shinkyu. Mona o Bárbara. Funciona. Bárbara es la opción menos útil. Pero funciona de todas maneras. ¿Ok? Y este sería el equipo pernafrost. De Kaella. No puedes hacer esto si no tienes a Chongyun. Chongyun es Menester que está aquí. Si no tienes a Chongyun. Mejor olvídate de que esta build puede ser. ¿Ok? Si no tienes un personaje que meta hidro constante. Como Shinkyu. Mona. Kokomi o Bárbara. No lo intentes. No funciona. Y el personaje de Nemo. Si no lo tienes con sombra verde. No te lo lleves. Y llévate otra cosa. Como por ejemplo. Diona. Para que te cure. O otro personaje hidro. Y bueno. Si no tienes sombra verde. Pues el sombra verde. Este es importantísimo. Porque la recencia de Krio. Tienes que bajarla sí o sí. ¿Ok? Y pues ya está. Esta es la build pernafrost de Kaella. Es el mejor equipo que te puedo recomendar. Que ven siendo Kaella. Chongyun. Sakarosa. Isshinkyu. O Kokomi. Sobretudo Kokomi. Y esta es la build pernafrost. ¿Ok? Para la build con Kaella. A derretidos inversos. Te tienes que llevar aquí. A Xiangling. Aquí tienes que llevar a Sakarosa. Y aquí te tienes que llevar a Diona. ¿Ok? Ok. Esto es lo que tú vas a estar haciendo. ¿Ok? Diona y Kaella van a estar este. Esto está por dos motivos. La primera. Diona te puede dar la consecuencia de Krio. Y te cura. Aunque tampoco puedes cambiarlo por Bennett. Si quieres. Esto de aquí. Bennett también es útil. Sakarosa puede bajar la resistencia al Krio. De los enemigos. Para justamente. Enaza. O la psique a Diona. Va a depender de lo que quieras hacer. ¿Ok? Si quieres. Le bajar la resistencia al Krio. Es un poco complicado. Porque ella está solo. Pero si te pones a Diona. Puede funcionar. Pero si quieres. Bajar la resistencia al Piro. Y que Xiangling. Se eche a uno con tu derretido. Pues puede ser. Pero yo te recomiendo más. Llevarte una Diona. Porque con ella. Le metes Krio al enemigo. Con Sakarosa le baja resistencia. Con Xiangling. Metes Piro. Para que se estén quemando. Y con Kaella metes. Pues obviamente. Krio. Para que hagas derretidos. Y funciona perfectamente. Es una build interesante. Que se basa más que nada. En el daño de la habilidad elemental. De Kaella. ¿Ok? Entonces. Pues ahí está. Aquí está otra combinación. Muy interesante. Para la build. De daño físico. Tienes que llevar a Kaella. A Raiden Shogun. O a Fischl. Yo imaginaría que tienes a Fischl. Porque no todos tenemos a Raiden Shogun. Te llevarías aquí. A un personaje. A Nemo. Si quieres. Para juntar gente. O bien. Te puedes llevar. Otro personaje electro. Yo recomiendo mucho a Beidou. Y aquí te llevarás. Otro personaje de Krio. Como Diona. Por ejemplo. O te puedes llevar. Perfectamente. A Bennett. ¿Ok? Y ya está. Fischl. Se va a encargar. De meter daño electro. Kaella meterá. Superconductor. Con su elemental. Y meterás. Mucho daño físico. Beidou. Funcionará. Como un support de electro. Que te ayudará. A hacer mucho daño. Con la ulti. Y aparte. Ese daño electro. Permitirá que Kaella haga. Superconductor. Tanto con su ulti. Como con su elemental. Y Bennett. Simplemente. Te ufa el daño. Este equipo es perfectamente. Fusiona el daño físico. Y es muy poderoso. Y de hecho. Este es el equipo. Que te podrás llevar también. Para la build híbrida. Siendo que de vez en cuando. Bennett. Podría quemar a alguien. Y. Pues Kaella le mete un derretido. ¿No? Para hacer. ¿No? Y pues ya. Fischl. Con el invoques. Pues pegas con daño físico. Una vez se acaba Fischl. Pasas a Bennett. Bla bla bla. Metes unos cuantos derretidos. Y ya está. Otra combinación. Para hacer la build híbrida. En este caso. Es llevarte a Shangling. En lugar de a Beidou. De manera que. Con este Fischl. En el campo. Harás superconductor. Para hacer daño físico. Con este Shangling. Tirando su ulti. Harás. Derretidos con Kaella. ¿Ok? Esto perfectamente funciona. Y es muy poderoso. ¿Ok? De manera que tienes una build. Híbrido. Físico crío. Que se basa en reacciones derretido. Y en. Daño físico con superconductor. Es perfectamente útil. Y muy muy bien. Funciona realmente bien. ¿Ok? Y pues bueno. Esas son las builds de Kaella. A daño físico. A daño híbrido. Ya te dije la build. A este derretidos. Y la build con Noma del invierno. Y solo falta la build con Kaella. Como si fuera un support. ¿Qué pasa cuando tienes a Kaella de support? Y no daño físico. ¿Ok? Y la verdad es que tienes estas opciones. ¿No? Para empezar. Si jugaras a Fischl. A daño físico. Como tu DPS. Lo que harías. Era meter electro con O. Y Kaella. Usaría su ulti. Para meter daño crío constante. Y que meta superconductor. Esto es impráctico con Fischl. Porque Fischl es un arquero. Y recuerda que son de papel. Y aparte no estunean. Entonces te puedes morir. Entonces Fischl. A daño físico. No te conviene aquí. Tendrás que llevar tu personaje. Como Razor. De hecho Razor. Es lo que mejor te conviene aquí. Llévate a Razor. Kaella va a estar metiendo crío. Con su ulti. Para que Razor meta superconductor. Y finalmente te puedan jugar bien. Puedes llevar tu personaje a Nevo. Para bajar resistencia al Electro. Y que haga un poquito más daño. La ulti de Razor. O bien te puedes llevar a otro personaje. Como por ejemplo. Braid of God. Para más daño eléctrico. Y Bennett para más daño. ¿Ok? Este equipo enfocado en Razor. Es bastante poderoso. Y bastante bueno. Que te pueden sacar de muchos apuros. Kaella será tu support. Para superconductor. Y puede llegar a ser. Kaella también puede ser un support. A derretidos para Yanfei. Por ejemplo. Te llevas aquí a Yanfei. Te llevas a Kaella. Te llevas aquí a Rosaria. O te llevas a Ganju. Enfocada a support. Pero pues tienes a Ganju. Como que por qué no serás a Ganju el de PS. No sé. Todo el mundo es raro. ¿Qué te puedo decir? Y bueno. Como te dije. Llevarte aquí a Rosaria. Que no la encuentro. Aquí está Rosaria. Y llevarte a Benny. Y ya está. Este equipo. Me caso no. Es muy divertido de usar. Yanfei lo que va a hacer. Es que. Es una especie de combo. ¿Me explico? Este lo quiero mostrar. Porque es un poco complicado de. De explicar. Lo que tú harías para empezar este asunto. Es que es muy estúpido. Pero. Me creas. O no haces mucho daño. Empezas con Kaella tirando la elemental. Tiras elemental de Yanfei. Pasas con Rosaria. Tiras elemental. Tiras cargado de Yanfei. Tiras. Este. Ulti de Rosaria. Y empiezas a hacer retidos. ¿No? Empezas. Derretido con esto. Esperas a que se ponga hidro. Derretido con el cargado. Y después. Otra vez se le pone hidro. Y derretido con la ulti. Y ya está. Y este mucho daño con Yanfei. El combo roto de esta combinación. Vendría siendo. Que Bennett. Tire su ulti. Pam. Después de eso. Rosaria tire su elemental. Para quitar el piro. Y meter un derretido. Y después tirar su ulti. Después Kaella tiraría elemental. Y su ulti. Y Yanfei empezaría. Derretido. Esperas a que metan querido la ulti de Kaella y el ulti de Rosaria. Metes otro derretido. Y empezarás a golpear. Uno. Dos. Tres. Cargas tu cargado. Se meten derretidos con la ulti de Rosaria. Y la ulti de Kaella. Y metes otro derretido. Esta carga elemental. Y otro derretido. Y así. Derretidos constantes. Que hacen una bruma de daño muy bestia. Entonces. Puff. Me quedó. No. Este equipo funciona. Es muy divertido de usar. Y gracias a este equipo. Que estás viendo. Yo me hice un speedrun. En mi cuenta secundaria. De todo Genshin Impact. Hasta que conseguí a Kamisato. Y a Kayako Komi. Pues ya me cambié a build. Pero una pros. ¿No? Pero este equipo. Está demasiado OP. Yo te lo recomiendo muchísimo. Que le des una oportunidad. Ya que es muy muy bueno. La verdad. A mí me gusta bastante. Es muy muy bueno. Y muy divertido de usar. La verdad. ¿Ok? Y vendiendo ya. Una build enfocada. A Kayak. Support. De Krio. ¿Ok? Ah mira. Esta animación. Nunca la he visto. Sí es cierto. Yo he ido a animaciones de Yanfei. Pero no me acordaba. Está chido. Está chido. Bueno ya. Ya me distraje. Lo siento. Y bueno. Esto es ya. Ahora sí que todo lo que te puedo decir sobre Kaeya. Este. Es un postaje muy bueno. Muy poderoso. Muy cómodo de usar. Y como puedes ver. Cabe en muchos equipos. Y para ser un personaje inicial. Es bastante bueno. ¿Ok? Si tienes constelaciones con Kaeya. Te recomiendo mucho. Y lo pruebes. Porque es un personaje que. Aunque sea de los primeros. Te puedo decir que. Tampoco es de los mejores. Pero que sí. Es muy constante. Kaeya se puede pasar la misma 2. ¿Ok? Así que con eso. Te vas y te sobra. Para intentar probarlo. Y bueno. Espero que esta build. Te sirva. Espero que la guía. No haya sido pesada. Que te sirva para algo. Y que. Bueno. Si. Yo logré convencerte. De que a Kaeya. Ya lo saques a pasear un poquito. Este. Pues ahí está. Cabe decir. Que bueno. Como te lo dije. En las builds. Donde caes a su port. Tienes que llevártelo con la build. A su port. Que justamente. Dos de. Noma del invierno. Y dos de reminiscencia. O dos de gladiador. No. No. No hagas tonterías. Y te lo lleves con. Con otra cosa. No. No va a funcionar. Y vas a morir. En el intento. ¿Ok? Entonces. Por favor. No hagas eso. No hagas eso. Ok. Pero bueno. Ya. Acabamos con la guía. Espero que te funcione. Te sirva. Y que disfrutes a tu Kaeya. Con esta build. Son todas las opciones. Que se me pudieron haber ocurrido. Entonces. Espero que te sirvan. Nos vemos en una próxima guía. Y hasta la próxima.